... Estos hombres y mujeres son bosnios de Srebrenica. El día 11 de cada mes vienen hasta aquí para rezar por quienes fueron asesinados... ...en la que se denomina la peor atrocidad cometida en Europa... ...tras la Segunda Guerra Mundial. Hace casi 15 años, concretamente el 11 de julio de 1995... ...más de 8.000 civiles musulmanes de Srebrenica... ...fueron separados de sus mujeres e hijos y asesinados. El ex líder político serbo-bosnio Radovan Karacic... ...acusado de haber orquestado la llamada limpieza étnica... ...está siendo juzgado en La Haya. Los parientes de las víctimas esperan que con este proceso... ...se haga justicia y se aclare la verdad. Yo tenía dos hijos formidables... ...un marido, hermanos, sobrinos... ...pero los he perdido y hoy estoy sola. Daría todo, haría todo lo posible para que eso no se repita nunca más... ...y para que nadie se pelee por obtener justicia... ...por una verdad que conoce y que los demás no quieren reconocer. Esta justicia y la verdad que nos pertenecen... ...son las que reclamamos las familias de Srebrenica. La guerra en Bosnia duró cuatro años... ...de 1992 a finales de 1995. Srebrenica, situada al este, se ha convertido en símbolo... ...de un país que quedó partido en dos después de la guerra. Hoy en día, Bosnia-Herzegovina está formada por dos entidades. La Federación de Bosnia y Herzegovina... ...constituida principalmente de musulmanes bosnios y croatas... ...y la República Serbska, cuya población es de mayoría Serbia. Esta antigua fábrica, en 1995... ...era el cuartel general de las Fuerzas de Paz de la ONU. Se suponía que era un lugar seguro para la población musulmana... ...pero aquel 11 de julio, las fuerzas serbobosnias... ...franquearon las barreras y acorralaron... ...a miles de hombres y adolescentes. Luego ocurrió la masacre. Quince años después, dos preguntas siguen en el aire. ¿Por qué los soldados de Naciones Unidas... ...no impidieron los asesinatos? ¿Y quién fue el responsable? Cada hotich, que perdió a su marido y a su hijo aquel día... ...espera que el juicio de Karachic aporte las respuestas. Mientras la justicia no condene a ciertas personas... ...a ciertos grupos o a las organizaciones responsables... ...de aquellos crímenes... ...yo seguiré viendo en todos los serbios... ...al asesino potencial de mi hijo. Necesito saber quién es el asesino... ...para poder hacer la diferencia con la gente normal... ...para poder considerarles con respeto... ...como ocurría antes de la guerra. Tanto los musulmanes como los serbios de Srebrenica... ...saben que la vida no será nunca... ...como lo fue antes de la guerra. Antes del conflicto, la ciudad contaba... ...con casi 40.000 habitantes... ...hoy son apenas 10.000. Dos tercios son serbobosnios. Antes de la guerra había 26.000 musulmanes bosnios... ...aquí actualmente son cerca de 4.000. A la tensión palpable la ciudad se suma a otro problema... ...el paro que afecta aquí a un 40% de la población. Milos Milovanovich es serbobosnio de Srebrenica. Para este antiguo soldado la reconciliación... ...sólo será posible si se reconoce... ...que hubo crímenes en ambos bandos. En la región de Srebrenica se cometieron crímenes... ...contra ambos pueblos. Aunque en estos últimos años... ...se habla solamente de lo que ocurrió con los bosnios. Sin embargo, nunca se cita lo ocurrido con el pueblo serbio. No se nos permite colocar en el mismo contexto... ...a las víctimas de ambos campos. Nosotros, evidentemente, condenamos cada uno de esos crímenes... ...y todos los que los cometieron deben responder ante la justicia. Nos oponemos a que se culpe de forma colectiva a un pueblo. Lo que está claro es que la fecha de aquella masacre... ...se ha inscrito en la historia del continente. En enero del pasado año, el Parlamento Europeo... ...aprobó una resolución que fija el 11 de julio... ...como día oficial de la conmemoración del genocidio de Srebrenica. Pero el Parlamento Bosnio no la ha reconocido aún... ...ya que los diputados serbobosnios consideran... ...que tal resolución ignora que ellos también fueron víctimas. Emil Suljajic es periodista y autor de un libro... ...en el que relata cómo sobrevivió a la masacre de Srebrenica. También se opone a la resolución del Europarlamento... ...pero por otra razón. Personalmente, creo que reducir todo lo que ocurrió en Bosnia... ...entre el 92 y el 95 a cinco días de julio... ...es enmascarar la realidad. Es ocultar el rostro de los hechos. Debe quedar constancia de ello... ...como una página negra de nuestra historia. Yo sobrevivía a aquello... ...pero centrarse sólo en lo que ocurrió esos días... ...significa negar la realidad de la limpieza étnica... ...del genocidio y de lo que ocurrió en Bosnia. Se estima que la guerra interécnica en Bosnia... ...causó más de 100.000 víctimas mortales... ...y miles de personas tuvieron que huir. Este año se cumple el decimoquinto aniversario... ...de los acuerdos de paz de Dayton... ...que pusieron fin al conflicto... ...dividiendo Bosnia en dos entidades. Una división que en principio debía de ser temporal... ...pero hoy la tensión persiste. Slavko Jovicic pasó la mayor parte de la guerra... ...a lo que él calificaba de campo de concentración. Este diputado serbogosnio considera... ...que una resolución sobre el genocidio de Srebrenica... ...agravaría la situación. Es verdad que lo que ocurrió en Srebrenica... ...es una tragedia. Pero repito, a mi juicio... ...esta resolución puede conducir a nuevos conflictos. ¿Por qué? Porque los serbios de la República Serbska... ...no la aceptarán jamás. ...ya que no tienen la posibilidad... ...de referirse a las víctimas de su propio pueblo. La recuperación de Srebrenica... ...tras la guerra no ha sido un camino fácil... ...como en el resto del país... ...aquí ha quedado patente... ...la falta de voluntad política... ...para introducir las reformas establecidas... ...en los acuerdos de paz de Dayton. Además, el 10 de febrero... ...el Parlamento de la República Serbska... ...aprobó una ley que permitirá... ...a esta entidad celebrar referendos... ...uno quizás sobre una eventual independencia. Un jarro de agua fría para las víctimas... ...y para la comunidad internacional. Si echa un vistazo a las manifestaciones... ...de lo que podría denominarse nacionalismo... ...verá que en realidad... ...así es como los partidos que están en el gobierno... ...escapan a sus responsabilidades. Si alguien menciona la idea de un referéndum en este país... ...está haciendo un llamamiento a la guerra. ¿Quién será el irresponsable que se quede al margen... ...mientras todo esto esté ocurriendo? No lo sé. Pero en este momento... ...la comunidad internacional debería decir... ...ojo, no, esto no va a ocurrir. No vamos a tolerarlo de nuevo. Hemos invertido muchísimo dinero en este país... ...muchísimo tiempo, muchísimos esfuerzos. No vamos a quedarnos al margen... ...mirando cómo vosotros manipuláis... ...los peores temores de la gente... ...que vive en este país. Bosnia intenta cerrar las heridas de su pasado. Muchos confían en que el juicio a Karacic... ...sirva para hacer justicia y para recordar... ...que la política, cuando está al servicio de una etnia... ...es siempre sinónimo de división.